Bien, con todos estos conceptos claros, vayamos entonces al primer ejemplo. Se trata de la Piazza del Campidoglio, en Roma. En esta oportunidad, estamos en el año 1536, el Papa Pablo III le encarga a Miguel Ángel la renovación de la fachada del antiguo Palazzo Senatorio, un edificio en Roma construido sobre un antiguo edificio de la época romana. Aquí estamos viendo una foto satelital de la ciudad de Roma, donde vemos el edificio en cuestión y vemos también algunos edificios emblemáticos. Sin dudar, este es el Coliseo, de otra época, pero podemos identificarlo también, el Monumento a Vittorio Emanuele, el Panteón, la Piazza Navona con la Iglesia de Santa Añese y, lógicamente, el Vaticano con la Piazza San Pietro y la Basílica de San Pedro. Acá vemos también Castel Sant'Angelo. Este es el río Tiber. En esas condiciones nos vamos a concentrar en este sector. Como recordaremos, Roma está construida sobre siete colinas. El edificio que estamos analizando está construida sobre una de ellas, la colina Capitolina. Este es el conjunto al que hacemos referencia. El antiguo edificio romano, de este sector, miraba al foro. Este es el foro romano, mejor dicho, las ruinas del antiguo foro romano. Este es el Coliseo. Entonces formaba parte de este conjunto del foro. En una recreación del siglo XIX, una acuarela muy conocida, el foro podría haberse visto de esta manera, con los diversos edificios que componían el foro. Esta recreación está hecha, lógicamente, basándose en las ruinas actuales. Y el edificio al que estamos haciendo referencia es este. Se llamaba Tabularium. El edificio del Tabularium tenía tres niveles y podría haber lucido completo en su forma original de esta manera. Esta es una recreación en una maqueta electrónica. Lo que llama poderosamente la atención es que siendo un edificio que formaba parte del foro, se encuentra muy bien abierto en su relación de llenos y vacíos en la primera y la segunda planta, mas no así en el basamento. Este es el acceso al edificio. Llama mucho la atención la hermeticidad de la planta baja. Estaba muy cerrado. Muy cerrado. Esta es la visión que se tiene. El edificio fue conservado hasta este nivel y sobre ese se construyó el nuevo palacio senatorio. Y esta era la planta baja. Como se ve, muy cerrado. Muy cerrado. ¿Por qué estaba tan cerrado? En este edificio se guardaban las tabule publique, las tablas públicas. Eran los registros de todas las actividades importantes que se hacían en el foro romano. Estas tabule, que eran unas tablillas con una película de cera que permitían escribir sobre la tablilla. Estas tabule se compilaban en códices, como si fueran las hojas de un libro. Y este edificio, el tabularium del siglo I de nuestra época, era el antiguo archivo de todas las actuaciones públicas del foro. Cuando uno dice archivo, lo relaciona con el archivo provincial, por ejemplo, que tenemos en el centro. Sin embargo, este era el depósito de toda la información sensible del imperio. Entonces, más que un archivo, era una central de inteligencia. Como si fuera el edificio de la CIA en Langley, en los Estados Unidos, o el edificio de la KGB en Moscú, en Rusia, porque aquí se guardaba información sensible, de mucho valor, que podría ser eventualmente usada contra algún ciudadano en particular. Entonces, este edificio era muy importante en su momento. Y es por eso que el acceso al edificio estaba muy restringido, muy controlado. Una vez que el imperio cae, sobre este edificio, muy importante de su época, se construye esta otra ampliación, que es el Palazzo Senatorio, que es el Palacio de los Senadores. Hoy funciona el ayuntamiento de Roma en ese lugar. Y también se construyó como parte de este edificio la Torre Patarina. Se llama Patarina por el nombre de la campana. La campana con la que se convocaba a los senadores a la reunión. Esta campana era una campana muy famosa que la trajeron a Roma desde Viterbo. Entonces, este edificio era el edificio donde funcionaba el ayuntamiento de Roma, el poder civil de Roma. Entonces, lo que le encarga Pablo III a Miguel Ángel es la remodelación de este edificio y que haga lo siguiente. Que gire la planta del edificio y en lugar de mirar al foro, la antigua autoridad de Roma, mire a San Pedro, la sede de la nueva autoridad de Roma. Entonces, claramente, el encargo al arquitecto es de carácter semántico. Se quiere cambiar la función del edificio para que comunique una nueva realidad. La nueva realidad es la constitución de un nuevo poder más fuerte que el del municipio de Roma, propiamente dicho. Y entonces, es así como Miguel Ángel, aprovechando el desnivel que tiene la colina capitolina con respecto a la zona donde está San Pedro, gira la planta y orienta la planta en esta nueva dirección porque hay un desnivel de 18 metros que permite mirar, y en esa época más aún, de arriba hacia abajo. O sea, el edificio remodelado, con su frente remodelado, mirará en esta otra dirección. Y está a una distancia de 2.400 metros. Para poder apreciar correctamente la escala y sensibilizarnos de las dimensiones de este proyecto y de las distancias, tenemos que compararlo con algo conocido. Entonces, aquí tienen, como hacemos habitualmente, el procedimiento de compararlo con nuestra matriz fundacional. Nuestra matriz fundacional, recordemos, está constituida por las cuatro avenidas que encierran el casco céntrico y cada una de estas avenidas forma un cuadrado que tiene 1.700 metros de lado. Si nosotros calculamos la distancia, la longitud de la diagonal de ese cuadrado, tenemos que multiplicarlo por raíz de 2, 1.41 y nos da 2.400 metros. Exactamente la misma distancia entre el Capidolio y la Piazza San Pietro. Entonces, si nosotros nos ubicáramos en la esquina de Avenida Belgrano y Avenida Virgen del Valle y miráramos en dirección a la intersección de la Avenida Alem y la Avenida Güemes, tendremos exactamente la misma distancia que hay entre estos dos, no diríamos edificios, sino conjunto de edificios como veremos a continuación. De esta manera podemos percibir la dimensión que se manejaba para la visualización de ambos conjuntos. Acá tenemos entonces cuál es la propuesta final de Miguel Ángel. No es solamente una remodelación de la fachada, una renovación de la fachada del Palazzo Senatorio, sino es la construcción de otros dos edificios que veremos a continuación con una plazoleta, una piazza, esta es la piazza del Campidoglio, y una escalera muy particular. Entonces, podríamos decir que en este conjunto interactúan cinco edificios. el antiguo Palazzo Senatorio, el Palacio de Conservatori, el Palacio Nuevo, la superficie de la plaza del Campidoglio propiamente dicha, y la escalera llamada Cordonata. A modo de completar la información, acá había una antigua capilla bizantina que se remodeló en el siglo X y tiene una escalera también importante, parecida a esta, es la actual iglesia de Santa María Ara Celi, o sea, Santa María Plaza del Cielo. Ara quiere decir en latín Plaza, Celi, Cielo, la Plaza del Cielo. Veamos ahora el conjunto. Decíamos que acá está el Palazzo Senatorio, con su nuevo acceso diseñado por Miguel Ángel, el Palacio Conservatorio, el Palacio Nuevo, la Plaza y la Cordonata. ¿Por qué esta escalera era tan particular como podemos ver? Porque en 1536 el Papa Pablo III estaba esperando la visita del rey de España, Carlos V, hijo de Felipe II, aquel famoso rey del imperio en el que no se pone el sol. Una nación muy poderosa la del imperio español. Y entonces quería impresionarlo con un edificio y un conjunto de edificios nuevos donde se llevaría a cabo la recepción. y entonces prepara esta escalera para que pueda utilizarse subiendo a caballo. Que el rey Carlos V no necesite desmontar al pie de la escalera sino pueda acceder con su cabalgadura a la plaza propiamente dicha. En esta planta veremos varias de las particularidades que tiene este diseño. En primer lugar no se trata de una plaza cuadrada o rectangular sino de una plaza trapecial. Esta base es más ancha como veremos a continuación que el acceso propiamente dicho. Entonces cuando uno observa desde aquí hacia el Vaticano tiene una perspectiva forzada que lo induce a focalizar en el centro de estas dos dimensiones donde se encuentra la visual del Vaticano. Que como decíamos anteriormente el nivel de esta plaza está a más 36 con respecto a más 18 que es la plaza del Vaticano y en esas condiciones hay un desnivel de 18 metros al que se puede utilizar como diferencia de nivel para ver con claridad y con precisión por supuesto desde las estancias del primer piso todavía hay una diferencia más alta 8 o 10 metros más así que la visual hacia la plaza San Pedro era muy eficiente acá vemos lo que decíamos con respecto a las dimensiones no es grande esta plaza entraría en un cuarto de nuestras manzanas puesto que la base del trapecio tiene 50 metros la base menor tiene 35 y los lados tienen 65 metros en este espacio se desarrolla la plaza y la cordonata la escalera tiene un tercio del ancho de la base menor o sea casi 12 metros acá se ve con precisión ya en una foto aérea el conjunto como se cierra la perspectiva del palazzo nuevo y el palazzo conservatorio para que el observador desde la plaza vea concentrada la fuga de su visión hacia el Vaticano que en esta foto no se puede apreciar con precisión por la broma de la misma acá se puede ver la escalera cordonata y la escala que tiene entonces en realidad es una rampa fragmentada con escalones para poder acceder a caballo a la plaza de el campidónio hacemos una pausa seguimos en la segunda parte y la